Según nuestro estatuto, cada uno de los integrantes tenemos una duración de un año y se puede renovar hasta una vez más el cargo. Así que el 31 de octubre se eligieron las 12 personas que conformarían la nueva comisión, algunos se repiten, y la semana siguiente, el viernes pasado, tuvimos la reunión de las 12 personas que conformamos la comisión para hacer la distribución de los cargos. A partir de ahí, quedó conformada la comisión de la siguiente manera. La presidenta es Aide Gómez, el vicepresidente es José del Prado, secretaria a quienes habla, Don Martínez, tesorero Daniel Califi, vocales titulares Juan Bucana, Petrona Laverbia, Ivana Igal, vocal suplente Emanuel Perri. La comisión revisora de cuentas está conformada por tres titulares, Hugo Vázquez, Gladio Minoli y Adrián Rojas, y la revisora de cuentas suplente que es Patricia Carvalheda.